Música Claro que sí, acabamos de llegar del municipio de Santa Rosa, del ranking departamental de Lizalda, haciendo pues el último ajuste y el último fogueo con los deportistas prejuegos que tengo bajo mi cargo, pues con buenos resultados y esperamos ya este fin de semana empezar la representación de nuestro municipio en la ciudad de Cali. Bueno, los deportistas y las deportistas, ¿cómo se sienten? ¿El nivel competitivo de sus juegos departamentales, profe? ¿Cómo lo analiza? Pues el nivel competitivo es alto, competir con Valle es competir con campeones nacionales, eso ya es claro. Tenemos pues aquí la ventaja que Sergio, uno de nuestros deportistas, campeón nacional, campeón panamericano, pues esperando su máxima representación. En damas es complicado, en damas son demasiadas en todas las categorías en las que ellas corren y tienen un nivel muy alto. La niña de Cali, de Semillas, es la campeona nacional y tiene el mejor tiempo en velocidad y en fondo. Nosotros esperamos hacer una buena representación y esperamos que nuestro deportista pues dé unos resultados óptimos y esperando que obtener una medallería, ¿no? Lo mejor que podamos hacer por nuestro municipio y por representar los colores de nuestra ciudad. ¿De los buenos resultados, qué depende? No, depende cómo se sienta él en ese momento, porque igual nosotros no manejamos deportistas juveniles ni prejuveniles, sino que manejamos deportistas de 13 años, 12 años, que es la categoría de juegos de patinaje. Entonces son deportistas muy niños, ¿no? Muy jóvenes. Sin embargo, es un deportista que tiene nueve años de proceso, vuelvo y lo digo, es campeón nacional, viene de ganar un panamericano ahorita en la ciudad de Ibagué, haciendo pues nuestro precompetitivo para, pues la competencia más importante para nosotros este año, que son juegos deportivos departamentales, y ahí vamos en el proceso. Profe, ¿qué mensaje enviarle entonces a los papás, a los jóvenes de Cartago, al municipio en general con estos departamentales? Bueno, primero que todo a los papás el agradecimiento, porque ellos son los mayores patrocinadores de nuestros deportistas, gracias al padre de familia, pues los niños están acá, los niños son apoyados, pueden viajar, pueden conseguir recursos para su deporte, y a los niños que hagan de corazón, que lo hagan con amor y con pasión, como lo hacemos todos nosotros los entrenadores, porque esto es de amor, ¿no? ¿A el municipio? Y al municipio, pues esperar que sigamos, que sigan apoyando nuestros procesos, y que realicen las contrataciones a tiempo de nosotros los entrenadores, porque nosotros pues vivimos de esto, y que sigamos apoyando los procesos deportivos de la ciudad.